La vida de Santi es una mierda. ¿Cuándo sería efectivo el divorcio? Dos o tres meses. Dos o tres meses. ¡Esa ya no vuelve! Pero todo puede cambiar. Hombre, también puedes echar al superbote. ¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque? Las mismas de que esa moza vuelva contigo. M1. ¿Te acuerdas que te dije que tenía nuevo jefe en el súper? No se está casi tan bien formado como yo. Que el manteca se está freando a mate. Puedes sacarle brillo al sable de que le salga de las narices. ¿Que sacarle brillo al sable? Meca, meca. Nada ves que 25 millones vale ese misterioso boleto. ¡Dios! ¡Dios! Estoy divorciando. No, la ley establece que tendrá que darle la mitad. 12 millones y medio de oro. Todo problema tiene solución. Sí. Ocultándole el dinero a su mujer hasta que el divorcio no sea oficial. Si yo fuera rico. ¿Y ese robo? ¿Del chino? ¿Del chino? ¿Del chino? Déjame ver. ¿Cuánto cuesta? 10 euros o algo así. ¿10 euros? No, cómprame uno. Se ganan 10 euros. ¿Y si fuera rico? ¿Qué pasa? ¿Que te tocó a ti? ¿Te ha tocado? Ajá. Y no pudieras decírselo a nadie. Santi, ¿dónde estás? Pues mira, a punto de cenar en un restaurante con dos estrellas Michelin. Está fatal. Vente para acá, que esto está lleno de moza. ¡Vamos, venga! Si yo fuera rico. Señor, los entrantes están a punto de llegar. Eso es una toallita comprimida del algodón egipcio para limpiarse las manos. Gracias. Si yo fuera rico.